El mítico y legendario Fusil Sharps 1874, una de las armas más recordadas del lejano oeste. Hubieron varios modelos del Fusil Sharps, que se hizo popular en la guerra civil americana, usada sobre todo por la caballería en versión carabina y por los tiradores de precisión, ya que era un arma muy precisa y muy rápida de recargar en comparación de los fusiles de avancarga de la época, aunque era un arma bastante más cara y su munición también. La caballería reemplazó el Fusil Sharps por la carabina de repetición Spencer, una arma de palanca con capacidad para 7 cartuchos, mucho más rápida y eficiente que el Sharps, aunque menos preciso y menos potente. Pero el modelo en el que nos centraremos hoy es el Sharps 1874, un Fusil de retrocarga, de un solo disparo, en una infinidad de calibres, famoso por su gran potencia y precisión, el preferido de los cazadores de grandes animales americanos, capaz de tumbar un búfalo de 800 kilos de un solo disparo. Es un fusil de palanca. Cuando la accionamos, baja el bloque y deja expuesta la recámara. Ahí metemos el cartucho. Volvemos a accionar la palanca y sube el bloque. Amartillamos y estamos listos para disparar. Tenía una precisión increíble, con un tiro efectivo alrededor de 500 metros. Además, se le podía acoplar una mina telescópica y así aumentar su eficacia. Junto a su precisión, se encontraba una potencia devastadora. El calibre más popular fue el 45-30, aunque se fabricó en muchos calibres, como 50-90 o el potentísimo 45-120. Aquí podemos ver la diferencia entre un cartucho del 45-70 y uno del 45, usado por revólveres y rifles de repetición como el Winchester. Pero no todo era bueno en este Almar. Tenía un peso considerable, de unos 4 kilos y medio. Además de que solo era de un disparo. Y el precio de su munición era bastante caro. Sus grandes competidores de la época eran el fusil militar Springfield 1873, también recamarado en calibre 45-70, y el grandioso fusil Remington Robin Block, recamarado en infinidad de calibres al igual que el Sharp. El cine ha ayudado muchísimo, alimentando la leyenda de este gran fusil. Y podemos verlo en películas como El bueno, el feo y el malo, usado por Clint Eastwood, en el fuera de la ley, usado por el mismo actor, y sobre todo por la película Un vaquero sin rumbo, de Tom Selec, donde todo el film gira alrededor de este fusil. También lo podemos ver en el mundo de los videojuegos, como en Han Shoudo, en el primer Red Dead Redemption, y en juegos de caza como The Hunter, entre otros. Y esto es todo, en una versión muy resumida, sobre este increíble fusil.